¡Agua! ¡Agua! No me gusta, yo quería verla. A mí no me jodas. Me gusta esa muñeca, mi amor. No baraje. Pero pon la muñeca, que yo la quiero ver. Dámela, ven, para ponerla aquí. No. Fíjate que no te la vas a llevar el domingo, para yo disfrutármela sola aquí. Te la llevaste hasta el otro, pero para este no te la vas a llevar, bache. ¡Te quemaste! ¡Ay, Dios mío, Gilberto, se quemó! ¡Eso es sal! ¡Guau! Tú tienes sal. Gilberto, coge un sartén y hace... y después coge la empuñadera porque se quemó. Ah, estás cocinando, ok. ¡Guau! Pero tú sí le echas condimento y cosas a la comida. ¡Guau! ¿Qué buscas ahora? ¡Agua! ¡Ah, agua, verdad! ¿Qué más buscas, mi amor? ¿Qué? ¿La cuchara? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, la cuchara! Me imaginé el cucharón para removerlo. ¡Ay, Dios mío, Gilberto! Y ahí ya sabes jugar a la casita. ¡Ah! ¡Ah! Y como tiene casita, tía le dio una casita ahora que parece un palacio, Gilberto. Ahora te voy a enseñar. ¡Ah! ¡Ah!